que la empujaste pasale el agua ah no no coge a mi coge a mi no dije ah no me moques dije ah bueno pero es lo mismo ahora me la aguanté mira hay una gotita que otra planta hay para poner albahaca así esta a ver a ver ah bueno vamos por la albahaca ponga la albahaca acá albahaca no tenés plan si pero todos me están empujando no tenés ni albahaca eh pero por qué la albahaca no se pone con un lástigo así que por ahí si la pueden secar por ahí se la pate sacale la aguanta sacale la aguanta sacale la aguanta acabe la aguanta dale a ustedes bro acá está cargando el pal sacale la aguanta ok curranse un cachito más atrás más atrás Eso. Oscar. 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 ¿Qué es esto? ¿Permiso? 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 Ah, bueno. ¿Se lo va? No tenemos nada. Ahí está. Muchas gracias. ¿Toma? 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 ¿es más que la albahaca? ¿Toma? ¿Toma? Acá hay más perejil. Ajá, ahora lo ponemos. Ahora lo ponemos. A ver. ¿Alejo? Era la hora de plantar perejil y no estabas acá. Ahora será. No se puede pisar ahí. Perdón Eh... ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡No!